Bueno, sacas un disco dedicatoria Un día más Un día más Vuelve a empezar Duerme en la luna En San Sebastián Busco café Oigo llover Y pienso en ti Que guapa estás Al despertar Tan despeinada Y sin arreglar Me hace feliz Vete a mi lado Y pienso en ti Vamos a querernos Toda la vida ¿Cómo se quiere la noche y el día Cuando hablan de ti? Vamos a querernos Toda la vida Porque prefiero Dejarme morir Hay que estar sin ti Nada es igual Cuando no estás Cuando no vuelves de pasear Oigo reír Hay equilibrio Y pienso en ti Y pienso en ti Y pienso en ti Vamos a querernos Vamos a querernos Toda la vida Dejarme morir Dejarme morir Que estar sin ti Te necesito en ti Cerca de mí Muy cerca de mí Muy cerca Te necesito aquí Verte feliz Que vuelvas por mí Que vuelvas para quererme Cuidarme Acostarme Llamarme Y dame una mano Porque es un pecado Verte dormida Solirte conmigo Decir que te espero Que tengo tu miedo Quiero entender Mi vida sin ti No quiero escuchar Concerlos de nadie Quiero gritar Correr hacia ti No quiero entender Que al morir Me mataste Quiero vivir Pensando en ti Gracias